Estamos aquí en Campus Party desde Burr, ofreciendo a la gente divertirse con el rock band de Play 3, participar, pasar un buen ratito. A los participantes de la Campus estamos ofreciendo unos Burr Day gratis para una sample y que lo prueben, que lo disfruten y como ya saben que estén muchas horas despiertos, aquí tenemos una zona así tranquilita para estar sentado, disfrutar del tiempo libre, descansar muchas veces. Desde Burr Day estamos ofreciendo jugar a personas mayores, pequeñas, discapacitadas, a todo el mundo que se ofrezca a jugar en un juego del rock band de Play 3, a la batería, a la guitarra, al bajo, lo que quiera jugar, a pasárselo bien un rato y a divertirse con Burr. Invitamos a todo el mundo a pasarse, que es una zona abierta para que la gente venga a juegue, todo el mundo puede pasar y pasárselo bien y disfrutar de todas las actividades que hay en el campus y en Burr van a estar aquí atendidos muy bien y estamos encantados de esperarles.